Se cumple a esta hora y en segundo día la versión número 27 del Festival del Bollo en el barrio La Victoria en la Comuna 1 de esta ciudad. Estamos aquí para darle gracias al pueblo de Barranca Bermeja porque hemos tenido un día muy satisfactorio. En la mañana hubo poca gente pero todo se fue vendiendo gracias a Dios. Y ahora en el transcurso de la tarde veo que han visto nuestra invitación a que vengan a participar. Y como ven ya hemos vendido la mayoría de los bollos y estamos muy contentos por ustedes estar compartiendo con nosotros y participando de este evento. Hay buena seguridad, hay bastante policía, gente de la alcaldía que están acompañando. La verdad, bueno. Pues gracias a Dios pudimos volver otra vez a esta fiesta del Festival del Bollo. Después de estos dos años de pandemia pues renaudarse muy interesante, está bien organizado la actividad, los conjuntos. Esponjados, bollo limpio, de coco, de yuca, entre otros, son algunos de los productos que como variedad se ofrecen a propios y visitantes. Pues esa tradición de los bollirris la sacó Vicente Huizá. Él fue el que sacó las cosas de los bollirris y de ahí para acá nosotros ya tenemos con estos 27 años irris que están en el Festival Irris. La actividad también ha sido matizada con la presentación de artistas nacionales y de Barranca Bermeja.